Las tiburonas de Junior comenzaron el día de hoy su segundo ciclo de trabajo pensando en esta pretemporada, en esta preparación para el torneo femenino la presencia de Nicole Regnier, la principal novedad en el día de hoy con ella tuvimos la posibilidad de dialogar, está sorprendida por el recibimiento que ha tenido aquí en la ciudad de Barranquilla y para todos ustedes está en elambito.com Bueno, una felicidad muy grande, un gran sueño porque la verdad es que me han recibido increíble la ciudad me ha encantado, lo poco que conocí y bueno, la amabilidad de la gente todos esos mensajes la verdad que los llenan a uno de motivación para prepararme muy fuerte en esta pretemporada y poderlo dar todo en la liga. Lo que sí, Junior es uno de los clubes más grandes y sabemos la responsabilidad que tenemos como el primer equipo del Junior de la historia de hacer una gran tarea en esta liga y con ayuda de Dios salir campeona. Yo pienso que Junior tiene la ilusión, el hambre de salir a ganar es la primera liga, digamos, del conjunto de Junior y yo sé que este equipo va a estar a la altura de la liga. Desde los futbolísticos, Nicol, ¿cuál es el aporte tuyo para este Junior? Bueno, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho trabajo y con ayuda de Dios goles. La experiencia en Europa, también para el fútbol colombiano, ¿qué le puedes aportar en términos generales? Bueno, la experiencia en Europa yo creo que le da a uno muchas cosas no solamente en el fútbol, sino también en la parte personal, lo ayuda a uno a crecer mucho, a madurar más rápido. O sea que, pues, aquí no, acá vengo como nada más simplemente con mucha humildad a trabajar y aportar lo que más pueda. Sí, vengo al 100%, acabo de pasar esas pruebas que no son nada fáciles y bueno, yo creo que eso dice que estamos al 100% para dar lo mejor de mí. Realmente son unas pruebas, un protocolo difícil de pasar y gracias a Dios lo pasé, no puedo dar muchos detalles, digamos, de las evaluaciones ni de lo que a uno le hacen, pero son las más completas, más que en Madrid, más que en cualquier equipo que haya estado. Confiando en Dios, esperemos que con mucho trabajo podamos sacar este equipo campeón. Bueno, experiencia, liderazgo, una niña que tiene muy buena experiencia a nivel internacional y queremos que ella ponga al gusto de sus compañeras acá en Junior. El profesor Álvaro Núñez y el grupo directivo del equipo rojiblanco, al igual que Nicol, esperan encontrar cinco o seis jugadores más top para este 2018 para tener al equipo rojiblanco listo en el debut del fútbol femenino en esta temporada. Miguel Ángel Gallo, El Ámbito.com El Ámbito.com